Hoy, el CONAFE se transforma. Por eso, pensando en la calidad educativa de nuestras alumnas y alumnos, elevamos el nivel académico de las y los líderes para la educación comunitaria. Si tú eres profesionista egresado o estás por terminar tus estudios superiores, ven a formar parte del voluntariado educativo más grande de México. Recibirás muchos beneficios y la oportunidad de transformar vidas. ¡Convierte en héroe de acero! Visítanos en gov.mx-conafe CONAFE, el corazón educativo de México. Gobierno de México